Estamos a punto de ordeñar vacas, nos están enseñando, hay que cantarles. Estoy muy nerviosa la verdad, el caballo se mueve mucho. Nadie lo va a saber. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy en una nueva aventura vamos a vivir lo que vive un llanero de pura cepa en Arauca. Nos madrugamos muchísimo, son como las 5 de la mañana, estamos disfrutando de ese amanecer que es en bombas. Eso amanece como en dos minutos, ya sale el sol y eso estamos disfrutando en este momento, así que vamos a ver qué más pasa en todo el día. Llegamos a la finca Campo Alegre que queda en el corregimiento Santa Bárbara en Arauca. Y lo primero que hay que mencionar es que los llaneros nos recibieron en la finca así tal cual con la vestimenta típica, sombrero, pantalón y ojo a esto, descalzos, siempre descalzos. La experiencia con el medio ambiente y el contacto directo con la naturaleza. Si vieron el video pasado se acordarán que hablé de estos pocillos muy típicos de Arauca. Luego del delicioso tinto nos fuimos a hacer la primera actividad que era alimentar a las gallinas. La forma de llamarlas pues está el sonido de la totuma, que es así, o está... Y ellas se vienen de donde estén. Y luego nosotros las alimentamos. Estamos a punto de ordeñar vacas, nos están enseñando, hay que cantarles para que ellas sepan que van a ser ordeñadas y también se relajen un poquito. Entonces estamos a punto de ordeñar vaquitas. Aquí estamos en el corral de ordeños, vamos a encerrar a las vacas, entonces les vamos a hacer un canto cuando ellas van entrando, se les va a hacer un canto. El canto de ordeños, todas las vacas tienen su nombre y por lo menos aquí está Granadilla. Póngase la vieja granadilla, granadilla de la llanura, hoy quiero granadilla que me llene la totuma, póngase la vaca, granadilla, póngase la vieja, sí. Fueron declarados patrimonio inmaterial de la humanidad, colombos venezolanos, colonesco el 5 de diciembre del 2017, ya fueron declarados patrimonio inmaterial. Ok, pero yo no tenía ni idea de cómo se ordeñaba una vaca, ¿hay alguna técnica para eso? Agarra aquí, con esta mano, aprieta duro los ojos de arriba y con los otros, sí, entonces esa es la técnica de ordeñar. Y hasta le cantaron en otro idioma, pero no funcionó, no salió casi nada de leche. En este momento vamos ya a subirnos a los caballos. El primer paso para rear ganado sobre caballos. Agradecerle al caballo por dejarnos subir a su lomo. A las posiciones de los llaneros para cargar el ganado es el cabretero, el puntero izquierdo, puntero derecho, tras puntero izquierdo y tras puntero derecho y los culateros son los que arrean atrás. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno ya me acabé de montar, ya di mi primera vueltica, me di un poco de nervios pero aquí está el caballo. Me dijeron que no se deja consentir, es serio, pues no esquivo pero es como que no le gusta, o sea él es independiente. También existe otro canto para los caballos en el momento que van a buscar al ganado. Y este es el canto para el ganado cuando ya los estamos llevando. Y así el ganado se tranquiliza y se coge el camino para que le rinda más ligero para llevarlo cuando lo llevan. ¿Cómo te sientes de estar a punto de montar caballo por primera vez? Muy emocionada, con un poco de nervios también pero sobre todo con emoción. ¿Con ganitas? Sí. ¿Tú cómo te sientes de montar caballo? Estoy muy nerviosa la verdad, el caballo se mueve mucho, es como rebelde y espero por poder controlarlo, que se controle también. Y empezó esto, ya arrancamos todos, vamos a ir por toda la sabana, ya vamos a arrear el ganado, o sea no solamente paseíto, vamos a trabajar como un llanero de corazón. Y ya ahora sí efectivamente estamos arriendo el ganado. Vamos detrás todos, pues van unos adelante y nosotros vamos detrás que no se nos pierda ninguna vaca, ningún morro, nada. El toro pita la vaca y el novillo se retira, como el toro fue novillo, el toro pita la vaca y el novillo se retira, como el novillo fue toro, la vaca siempre lo mira. Mira, acabamos de terminar nuestro recorrido, estuvo increíble, de verdad la pasé muy bien. Aquí literalmente trabajamos un día como un llanero de verdad, riando ganado, dimos una vueltica por unos paisajes espectaculares, esta sabana es divina. Entonces pues vamos a ver qué más nos depara el día de hoy, trabajando como un llanero. Es más que también se escucha lejísimo por eso, porque este sonido pues ya ustedes lo han escuchado, ya hay partes de que hay formas de cómo pitarlo. Entonces tal que siempre han escuchado que... Y después de todo un día aprendiendo del trabajo del campo llanero, nos certificaron como llaneros de corazón. Es decir, no es que no. Finca Ecoturística Campo Alegre certifica a Alejandra Fandiño Aguilar. Gracias. Bueno, sí. Finalmente, después de un día muy pesado en el que, uy sí, hasta me dormí de lo cansada que estaba, pero además aprendí mucho. Sobre todo de la labor tan grande que cumplen los llaneros en el trabajo de campo, quienes se levantan muy a las 5 de la mañana a atender su finca. Mis respetos para todos ellos. Y bueno, qué me queda por decir, que la riqueza cultural de Colombia es inmensa. Y si quieren ver más de este contenido, no se pierdan el siguiente video.